Fulgencio Martínez. Nacido en 1960, Fulgencio viene desarrollando su actividad literaria desde que con apenas 20 años publicó su trisagio en la editora regional. A día de hoy nos ha dejado media docena de poemarios y de sus dos últimos, León busca Gacela y Prueba de Sabor, publicados con Renacimiento, hemos seleccionado los poemas para esta noche. Dirige la Asociación Cultural Taller de Arte Gramático y la revista Ágora, cuyo último número disponible todavía en librerías y en internet, fue un monográfico homenaje a la poeta Dionisia García. Nos lleva Silvio Pejante, narrador y miembro del colectivo Iletrados. ¿Qué es poesía hoy? Vamos, consideremos qué es poesía hoy. Escribir en Europa no es llorar, es dar patadas a un bote como un niño por llamar la atención. Se publican versos inocentes culpables de una cultura sumisa, endilgados para ganar un premio, una cátedra o un sillón en la academia. Tanto vale oír la mierda como echarle monedas a la play, con delicadeza de gusto y ombligo, toda esa música para los borregos. Algunos afilamos cuchillos de madera que recuerdan la vieja servidumbre, que libertara de escribir notas a pie de un océano de injusticia, de anuncios de Coca-Cola y Serrín, para los cerebros que nacen ahogados en el aullido de la babel violenta donde los políticos orinan sobre un niño después de cada elección, evacuando con placer los restos de la droga de su euforia de triunfadores. Donde estar de pie es inclinarse ante el pecero en crisis, y donde el alquiler de la vida y el precio de la sangre de cordero sube o sube hasta amenazar la codicia de los lobos, las isas de los pastores. O al revés, ¿quién sabe distinguir a los lobos de los pastores reunidos en el G-20? Detrás de esas fotografías que los muestran afeitados, correctos, desarmados, menos de cinismo. Y acabamos con Marta Zafrilla, nacida en 1982 y es más conocida por su labor como novelista infantil y juvenil. Donde disfruta de una merecida posición de privilegio entre nuestros escritores más conocidos. Marta nos brindó en su primer poemario, Toma sostenida, del 2005, unos versos llenos de ironía y cierto cinismo que en el fondo son el escondite de una gran ternura. Su poesía derrocha las ideas equilibradas con las que conservar intacta la mirada de la adolescencia en la memoria. Ese discurrir por el mundo entre la imaginación y el tiempo, pero lleno de curiosidad. Y donde las cosas ocurren, no sabemos si por azar o por buenas o malas intenciones, pero que hace de la vida algo emocionante. Basilio Pujante cierra este ciclo con un poema de Marta titulado Rayuela. Rayuela. Maldigo este besar cada losa del recuerdo, este odio a cada pestaña caída. Me duele esta felicidad que no termina de socorrerme. Odio este odio que me hunde en ti que no estás. Ahora sí que no estás, ya no más esquinas con tu nombre. Me pregunto cómo transmigrar mi alma hasta tu boca, cuando tu boca ya no es tu boca, esquina circular, sino yo misma que algún día, sin saberlo, me perdí en ti, único taxi que encontré vacío. Ahora yo me quedo hueca y giro y giro bajo esta lluvia que te desconoce y perturba tu recuerdo. Recuerdo de mí que alguna vez estuve viva. Te me vuelves absolutamente odioso, odiosamente cortaza, que se ríe de mí porque intento jugar bajo esta lluvia vacía de ti, vacía de mí, más llena de esta odiosa lluvia.